Y así seguimos avanzando en la tarde de la A a la Z y ahora nos multiplicamos porque de ser dos mujeres nos encontramos con tres más que son nuestras primeras invitadas de la tarde y agradecemos enormemente por la predisposición, por acercarse hasta los estudios del Vertebe y también a Joaquín le mandamos un saludo que ha sido quien nos posibilitó también acceder a esta entrevista. Vamos a estar charlando estos próximos minutos con Lara, Claudia y Verónica y también un saludo para quien está detrás de cámara haciendo más tareas para Educare 2.0 así que en primer lugar saludarlas, consultarles cómo están y agradecerles nuevamente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Educare 2.0, me puede sugerir un montón de cuestiones pero explícitamente algo con la educación tiene que ver. Pero ¿cómo comenzó este proyecto? Bueno, buenas tardes. Educare 2.0 nace en febrero en una jornada virtual en donde estábamos reunidos dos docentes, quien les habla y Remo Croceto y dijimos qué podemos hacer nosotros como docentes en cuanto a formación, capacitación para colaborar con los chicos y darle esa impronta que hoy lamentablemente el Estado descuidó en todos los docentes. Fue así que se creó Educare 2.0 y bueno, aquí mis dos compañeras a quien convoqué, Lara a mi derecha, que es una ex alumna del secundario y Verónica, profesora en varias instituciones educativas, forman parte de nuestra institución. Bueno, ellas les van a explicar de qué se trata. En primer lugar, también preguntarles, vamos a ir charlando, así que vamos quizás a desordenar un poco las preguntas, pero hacía sincapié en estas cuestiones que según ustedes evalúan, el Estado ha dejado en ausencia sin dar respuesta explícitamente. ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales y quizás los que vienen por detrás que ustedes desde el mundo de la educación perciben y vivencian? Sí, básicamente nosotros apuntamos a las capacitaciones docentes, porque generalmente cuando nos tenemos que capacitar o tenemos que ir a Rosario, Buenos Aires, Córdoba, y entonces eso implica un movimiento importante en cuanto a un montón de logística. Entonces, me parece que es fundamental tener en territorio, en Venado Tuerto, trabajar seminarios, conferencias, congresos de educación, y es para toda la región, porque también, imagínense, para los pueblos vecinos, también implica trasladarse a Rosario o a Buenos Aires, implica mucho esfuerzo. Y por lo tanto, siendo de la región, cercanos a la región, tienen a un paso, van a tener toda esta capacitación, que sobre todo necesitamos para estos tiempos educativos que están transcurriendo, que son procesos complejos, y que por lo tanto necesitamos trabajar en conjunto, trabajar mancomunadamente para la capacitación docente. Más allá de la trayectoria que uno pueda tener, o la antigüedad que uno pueda tener en el rol docente, siempre, permanentemente, estamos buscando innovación educativa. Porque piensen que nuestros estudiantes ya no son los estudiantes de hace dos años atrás, sino que necesitan conocimiento, necesitan estrategias metodológicas, y por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que innovar. Y también para la gente que está iniciándose en la práctica docente, que es importante que también ellos conozcan que esto es un camino de ida. La capacitación es un camino de ida, es permanente, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante para toda la región. Así que, bueno, estamos trabajando en ello. Pero, te quería preguntar, bueno, a las tres, por supuesto, que me responda la que quiera y desea. Entonces, ¿podemos decir que Educares 2.0 específicamente qué es? ¿Se trata ya de una asociación civil o cómo sería esa cuestión? ¿Cómo está el mercado legalmente y desde cuándo viene toda esta cuestión? Para ustedes también poder accionar e imagino quizás obtener también algún acompañamiento aún más formal. Bueno, exacto, nosotros somos una asociación civil que ya estamos, ya hicimos los trámites legales como corresponde, y por eso también, de este modo, vamos a convocar a todas las instituciones de Venado Tuarto, gubernamentales y no gubernamentales, desde sindicatos, área de educación de la municipalidad, y todos aquellos que quieran colaborar con nuestra asociación civil en pos de una mejor educación para Venado Tuarto. Lara, en tu caso, ahora que podemos charlar contigo, recién nos decía Claudia que vos fuiste alumna de ella y ya desde aquel entonces ha notado en vos, o, ¿qué sucedía en aquel entonces cuando eras alumna? ¿Qué pasaba entre Claudia, docente, profesora, y Lara, alumna? ¿Qué sentías vos o ella? Hola, ¿cómo va? Sí, lo que se notaba era, por ejemplo, que como decía Verónica, no somos los mismos estudiantes que hace dos años. Entonces, como estar renovando de qué te puedo ofrecer para que vos también me respondas con lo que yo te quiero enseñar. Si yo quiero que me leas esto y también quiero que lo comprendas, no que me lo leas para ahora, entonces era más complicado eso de comprender, tener recursos, entonces de ese momento, de esa vista lo tenemos nosotros. Así, en brindar como esa ayuda para que la relación de estudiante-alumno también sea buena, estudiante-alumno, profesor-alumno, sea buena y puedan ser mutuos y lograr eso que queremos en común, que en fin, acabamos de aprender. Y actualmente vos estás estudiando ya en otro nivel por fuera del secundario, sino que más avanzado. Sí, estoy cursando de profesorado de Biología. Bien. ¿Y cómo te encontrás hoy, quizás, viviéndolo con esa experiencia de estudiante en el secundario? Seguís siendo estudiante hoy, pero te proyectás a ser una formadora también. Sí, y es un gran paso muy importante en lo que es nuestro, es marcar nuestro futuro, de qué queremos seguir, qué queremos ser. Entonces, como bastante también puede dar miedo, pero está bueno dar ese paso, es como crecer. Y por ahí, en comparación a lo que vos estás cursando en el día de hoy y a lo que las profes han cursado cuando se formaron en este nivel, ¿hay diferencias? ¿Ha cambiado este método de estudio, las propuestas, o quizás en eso también se ha quedado bastante estático? Y puede ser, porque tenemos profes que están con el tema de PowerPoint, que también es muy bueno, pero también está bueno que te traigan un afiche o algo, entonces es como que es muy, es todo sistemático, es todo, en ese sentido está bueno, porque también te pueden dar cómo ellos estudiaban en su momento y después te puede ayudar, pero también está bueno la parte de innovación con distintas plataformas. Actualmente, chicas, ¿cuántos integran Educares 2.0? ¿Cuántos integrantes tienen? Educares 2.0 es como toda asociación civil, tiene una comisión en la cual son 13 integrantes, un presidente, secretario, tesorero y bueno, como toda comisión. Y nada, es todo muy reciente, sí queremos aclarar que no tenemos un espacio físico, que todo lo que tenemos es constancia, empatía, muchísimas ganas de trabajar, de transformar esto, porque sabemos que podemos transformar y dar desde nuestro lugar todo lo que aprendimos y todo lo que nos enseñaron. Entonces sí, también contarles que cero recurso económico, todo lo que empezamos a hacer ahora es por aporte nuestro, solamente por nuestro aporte. ¿Y realizan algún tipo de ventas o simplemente cada una dice, bueno, necesita este dinero para tal cosa y bueno, entonces vamos ahí un poquito cada uno para llegar al objetivo? No hay ningún tipo de venta, sale exclusivamente de nuestro bolsillo. Esto tiene que ser esfuerzo propio. Entonces como es nuestro esfuerzo, es compromiso, es comprometerse, decir cuántas horas le voy a dedicar a esto. Si en realidad yo quiero participar en esto, voy a encontrar en mi agenda un huequito para poder trabajarlo. Claudia, ¿cómo fue tu experiencia? Hiciste el nivel primario, el nivel secundario y después, ¿qué sucedió hasta esta actualidad? ¿Dónde te formaste? ¿Cómo fue? ¿En qué? ¿Y a quiénes y dónde estás formando actualmente? Bien, yo soy nativa de San Gregorio, soy nativa de San Gregorio. Hoy somos las dos de la Ruta 14. Yo soy María Teresense. Bueno, ¿para qué vamos a decir la ruta? Bueno, no se encuentra en buenas condiciones, pero bueno. Bueno, sería un tema aparte, pero somos de aquella zona. Hice jardín, el secundario y la primaria y el profesorado en San Gregorio. ¿Sí? El profesorado en San Gregorio. Bueno, después de ahí me fui 10 años a Provincia de Buenos Aires. Ah, un segundito que ahí estamos. Sí, sí, ahora continúe. Me fui, o sea, nos mudamos 10 años a Provincia de Buenos Aires, Juan Bautista Alberdi, en donde me desempeñé en diferentes localidades. Juan Bautista Alberdi, Bedia, El Dorado, muchísimos lugares. Y bueno, mis primeros 10 años de experiencia, después nos trasladamos por razones laborales a Venado Tuerto. Hoy me desempeño como profesora en San Eduardo, en la Escuela 368, que es una escuela rural, que eso es sumamente importante. Y que agradezco a la gente de San Eduardo por el apoyo que nos está dando incondicionalmente desde el día cero, que yo llegué a San Eduardo, en todos los proyectos que quise hacer desde el día cero. Tuve el apoyo de toda la población, desde los papás, todos, absolutamente todos, muy agradecida. En Venado Tuerto, en el Nacional 1, el 446, en la 238 y 1238, la escuela que tanto estamos anhelando, que, bueno, que hay un vacío, muchas promesas y nada se cumplió. Sí, respecto a la construcción de los edificios. Exactamente. Soy docente de esa institución hace muchísimos años y, bueno, con todos mis alumnos, trabajamos todas las problemáticas de todos los días. Clau, hablaste, contaste, relataste espectacularmente todo. ¿Profesora de qué? Porque o no es preste atención o no me dijo de qué materia. Soy profesora de ciencias económicas. Ahí está. ¿Y cómo es esta experiencia de estar en San Eduardo en una escuela rural? ¿De repente es tu primera vez? No, no, no. Estar en San Eduardo es estar en un lugar en donde hay mucha calidez, es mucha paz, mucha tranquilidad, mucho respeto. Y, bueno, me siento muy acogida por la población. Entonces, eso es muy lindo y uno no quiere decir que acá en Venado no lo sea. Claro, claro. Pero la población es más reducida. Entonces, por ahí el contacto con los papás es totalmente diferente. Acá en Venado también no puedo decir absolutamente nada. También he transcurrido y he trabajado, colaborado más que he trabajado en una ONG, que es Podemos, se llama Podemos, salir de las adicciones. También colaboré. Y, bueno, ese es mi recorrido. Hace 24 años que soy docente y, bueno, en todo lo que puedo colaborar en todas las instituciones y a donde me llamen, allá estoy. Sí. Verónica, en tu caso. Yo soy, en realidad yo soy santiagueña. Hace 29 años que vivo en Venado, Tuarto. Y yo hice el profesorado de Castellano, Literatura e Historia en ICES. Y, por lo tanto, bueno, tengo un gran cariño por esa institución. Y después me desempeñé como, empecé mi trayectoria como docente en el Colegio Nacional 1. Después estuve con ella en 1238, 238 y actual y en la escuela 402. Estén muy, muy querida por mí, que tenga toda mi familia así. Para mí son mi familia. Y, bueno, ahora estoy en la escuela 206, el ex normal, y hace unos 10 años más o menos. Y actualmente trabajo en el IES número 7, como profesora de cátedra. Así que, y, bueno, es una trayectoria con mucha, digamos, tiene sus altibajos. La docencia, no vamos a decir que es en la panacea, pero, pero en realidad es lo que uno, yo creo que todo docente, acá ella me va a, va a saber ratificar esto. Nosotros le buscamos siempre la, el, digamos, lo mejor, ¿no? Sacar lo mejor de nuestra profesión. Y hace 19 años que estoy trabajando en la docencia. Lara, ¿y por tu parte? ¿Qué te movilizó? ¿Qué te orientó a estudiar finalmente el profesorado de Biología? Bueno, yo soy de Entre Ríos. Ay, tenemos toda una reunión federal. Yo soy de Entre Ríos y por trabajo y demás, mis papás los trajeron para acá. Y a mí siempre me gustó. Y venía de una escuela agrotécnica, así que tenía mucho de Biología, mucho campo. Y siempre me gustó. Y la parte de enseñar a los demás y que los demás puedan aprender. Y yo fui parte de eso. También me gustó muchísimo. Entonces, junté dos cosas que me gustan y profesor de Biología. ¿Y cómo es el día a día de ingresar a un aula? Porque ustedes bien destacaban y rescatan lo mejor de cada institución. Pero hoy tal vez quizás ya no está esa atención al 100% si bien en cada institución y cada alumno es un mundo y sabe aprovechar más o menos lo que el docente tiene para dar. Pero también, ¿de qué forma se posicionan día a día frente al aula para decir, bueno, el contenido que yo debo dar, que llegue de alguna forma, que se interprete, que realmente se genere el interés? Sí. En mi caso particular, yo creo que ha sido durante todo este tiempo, durante los 19 años de trabajo, se fue, digamos, fluctuando. ¿Por qué? Porque el docente no solamente tiene que tener conocimiento, sino que también tiene que saber vincularse con el alumno y con sus pares. Y sobre todo, trabajar la inteligencia emocional. Porque si la inteligencia emocional no está desarrollada o por lo menos intentas día a día trabajarla, se complica cuando te tenés que relacionar con compañeros de trabajo, con directivos, con docentes, con alumnos, con padres. Y que muchas veces la escuela, como vos bien describías, es tu segunda familia, pero la escuela para muchos termina siendo el lugar donde quizás el mejor trato reciben o la mejor atención recibe ese alumno también, donde simplemente quizás vos tenés que ir a compartir, esa es mi opinión obviamente y pido permiso en ustedes, pero tal vez por vivencias también propias, donde uno tiene que ir a compartir específicamente un material informativo, pero sin embargo se nota que hay niños, adolescentes, jóvenes, que es allí donde tal vez mejor la pasan y terminan encontrando en un docente más que ese profesor. Claro, porque a veces somos el único referente que tienen tal cual en la escuela. Entonces, bueno, o en la vida o en el día a día. Entonces nosotros tenemos que estar bien preparados, bien plantados en nuestros zapatos y desde lo vincular. Eso es fundamental. Claro, claramente está bien expresado por ustedes que dar clases y ser un profesional de la educación no solamente tiene que ver con las cuestiones académicas, sino también con todo esto emocional y vincular. Preguntarles a ustedes, porque a mí me llama poderosamente la atención esta palabra, esto de lo emocional con el alumno quizás también, tantos años de trayectorias que tienen, luego también Lara desde tu lugar por supuesto, puede ser que ahora esté más visibilizado y se le dé más peso a eso que quizás en años anteriores, en otra década o no hace tanto. Sí, totalmente, mucho más visibilizado. De hecho uno cuando entra el primer día de clase, uno hace un paneo general y ya sabe con quién vamos a estar más tiempo que con otros. Lo mismo ocurre en los niveles superiores. Uno al primer día que comienza la clase, uno ya sabe a quién va a tener que sostener, a quién va a tener que acompañar. Y eso es fundamental, porque los lugares de trabajo son muchas veces, no son dos o tres horas, son mucho más y entonces ahí hay que trabajar mucho y estar sobre lo vincular y estar fuertes. No, porque hoy en día ustedes con los chicos que están ahí en la diaria, ¿cuáles son esas particularidades que quizás pueden al alumno hacer que no pueda comprender todo el aprendizaje por alguna cuestión que venga desde la casa que tenga que ver con lo emocional? Creo que lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que detrás de cada alumno hay una familia. Claro. Entonces la educación... Que tendría que haber una familia. Sí, o que tendría que haber una familia. Y la educación se hace entre todos. La familia, la escuela, los alumnos y los docentes. Y además uno tiene que tener en cuenta esto, porque siempre uno... ¿Qué tendemos a hacer los seres humanos? Siempre a juzgar sobre la acción del otro. Y yo siempre les digo a los chicos y a las chicas, les digo, papá y mamá, haz lo que pueden con toda su historia y vos también vas a hacer lo que puedas con tu historia. Y a veces tenemos que tener cuidado también, porque a veces... O con quien vos vivas. Con quien vos vivas, haz lo que puede por vos. Y es como que ahí descontracturamos y decimos, bueno, todos tenemos una historia detrás. Como dice mi compañera. Tal cual. Y en este caso hoy, enumeraban y en esta charla que ya fueron describiendo, nos permiten entrever quizás hacia dónde pueden llegar a estar orientadas todas estas herramientas en diferentes formatos que ustedes fueron describiendo que son sus objetivos brindar, con la intención de poder capacitar, enriquecer desde cero, fomentar en otros quizás lo que ya tengan. Pero, ¿qué otras cuestiones o qué cuestiones ustedes pretenden abordar en cada una de estas formaciones? ¿O qué formaciones ustedes quizás han viajado, como nos decían, a Rosario, a Córdoba, a hacer y que se podrían quizás haber dado aquí? Bueno, antes que nada, vamos a dar la primicia. Acá, que ya que tuvieron la voluntad y agradecemos que nos invitaron, ya tenemos plasmado el primer congreso a nivel nacional de educación que se va a realizar en Venado Tuerto, ¿sí?, a nivel regional y con resolución ministerial. Con mucho que es sumamente importante para los docentes que todo curso, congreso, taller tenga una resolución ministerial, porque para los que saben de educación o compartimos ese espacio, sabemos que necesitamos un aval del Ministerio de Educación para que tenga validez, tanto como, por ejemplo, un título que venga de una universidad. Bueno, en este caso, lo primero que vamos a hacer en Venado Tuerto, y convocamos a todos aquellos que se quieran sumar a nuestra propuesta en todos los aspectos, en participar, tantos como para hacer los talleres, para disertar, y ya tengo que agradecer, porque muchos de los que van a venir, todos ad honoren. Estamos hablando gente de la UNR, que van a venir, expositores, ad honoren, gente de Buenos Aires, de Córdoba, y bueno, le contamos nuestra propuesta, le contamos que esto es trabajar hora por hora, día por día, no hay horario, hay que trabajar, y bueno, cuando se hace desde el alma, y bien que te dices, bien cuando vos estás en una institución, cuando te pones la camiseta de lo que estás haciendo, no importa cuánta cantidad de horas vos le tenés que dar a tu trabajo. Sí, que es más trabajo para ustedes, pero también ustedes están buscando un mejor contexto laboral, imagino, para ustedes mismas, ya sea de más herramientas para ustedes, como también generar otro ambiente para con sus padres y para quienes son sus alumnos. Para los alumnos y para los chicos que también están en el profesorado, que tienen que aprender que desde el día cero, desde el día uno que ingresan al profesorado, ya tienen que empezar a formarse, ya tienen que empezar a formarse, que no es que tenemos que esperar los cinco, cuatro, seis años para ir a hacer un curso, un seminario, no, y que desde el primer día hasta el último día que nosotros nos vamos, desde que nos vamos a jubilar, tenemos que formarnos, siempre la formación tiene que ser constante, y lo que vamos a apuntar, que la formación en muchos de los casos sea gratuita, porque no todos tienen la posibilidad y hoy es uno de los recursos que la gente necesita, capacitarse, pero no cuenta con el recurso económico. Bueno, nosotros vamos a estar acá, vamos a estar para eso, para darle ese apoyo, para que se pueda capacitar, como lo hicimos nosotros en ese momento, bueno, vamos a invitar a toda la población y a la región que comparte este espacio con nosotros. Clau, y ya hay fecha estimativa de este congreso, que de igual manera vamos a seguir teniendo encuentros con ustedes por muchísimas cuestiones y uno de estos será próximamente esto, pero va a ser en el 2023. Sí, correcto, en el 2023, pero bueno, por el momento no podemos decir nada, vamos a esperar un poquitito más, quién diría le vamos a dar suspenso. Y nada, sumamente segura que la gente que vamos a convocar, todos van a venir, todos se van a acercar, porque es la primera vez, el primer congreso post-pandemia, y que lo interesante de esto es que Venado Tuerto tiene todos los recursos, tiene toda la gente, bueno, hay que trabajarlo. Y ese es el momento y este es el momento. Ustedes hoy primero dejaban entrever quizás ciertas ausencias, o que tal vez los pasos que se dan por parte de las entidades gubernamentales en quienes recae la responsabilidad no son suficientes, pero bien marcabas que tuvieron ya un apoyo ministerial, al menos estructurando este primer congreso que se va a estar dando, y a nivel local se han podido acercar a la región séptima de educación, al área local de educación del gobierno municipal, al consejo quizás. Bueno, en esta oportunidad hemos hablado vía informal, con el intendente y su secretario, nos va a recibir prontamente. La verdad que tenemos que estar sumamente agradecidos, porque nos recibieron excelentemente bien, con toda la predisposición. En su momento también le hicimos el comentario al senador Lisandro Enrico, que también nos dijo que nos iba a apoyar con esto, que le resultaba muy interesante. Y bueno, Roxana Bellati también, Roxana habló con nosotros, nos dijo que nos va a estar apoyando. Y bueno, muchos más, muchos más que uno por ahí dice, no, ¿y quién nos va a apoyar? Porque somos 16 o 17 docentes y no tenemos nada, sí, tenemos mucho para dar, mucho para dar. Hemos transitado mucho y hoy estamos acá porque queremos devolver todo lo que aprendimos. Y que este sea el principio para que cuando, en mi caso personal, yo me jubile y me retire, tal vez sea Lara, o otra Lara, o quien sea, ocupe mi lugar. Igual te van a seguir llamando para que compartas tu experiencia y vas a ser la voz que creó esta asociación civil, una de las voces. Esto es multiplicar. Sí, obviamente. Esto es multiplicar. Sí, compartir esa motivación que vos hoy tenés, porque tal vez Lara se puede entregar con toda la motivación a estudiar eso y encontrarse, o en la carrera, muchas veces con profesores, y lo digo con respeto, o docentes que quizás no acompañan tan fluidamente con las exigencias correspondientes que deben tener, pero quizás con algunos otros acompañamientos, como fueron diciendo, y puede desmotivar al alumno, o exigirle más fortaleza desde esto emocional que vos hoy, Verónica, marcabas. Y por otro lado, también imagino el desafío de él, la primera vez, de estar frente a una aula con diferentes alumnos que te podés encontrar con un mundo hermoso o con un mundo en el cual vas a tener que trabajar más. Sí, totalmente. Y esto de las capacitaciones, tomo el pie para decir que también está bueno para todos, porque si estás en primero, ¿cómo vas? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque nadie te explica, todos te dicen, bueno, en mi caso de biología, la célula, ribosoma, está genial, me lo sé. Pero después, ¿cómo hago para plantarme en frente de un montón de chicos que yo no hace mucho que yo tenía la misma edad que ellos, y que sé lo que es estar de ese lado, cuando tenés una profe nueva o algo, que siempre hay algún gracioso además? ¿Cómo reaccionar en eso? Cómo estar fuerte emocionalmente, por así, para eso que obviamente voy a estar Claudia, ayúdame. Claudia, ¿qué pasó? Y por eso que si dice que se va a ir, no, mentira, porque ahí voy a estar. No, vas a estar, pero vas a estar siempre ahí, así que nada, en eso. Bien. También preguntarles, porque ustedes nos decían que no hay por ahora un espacio físico, pero la aldea global nos permite siempre acercarnos, así que preguntarles si a través de sus contactos personales, si a través de las redes sociales se pueden comunicar con ustedes. Sí, de hecho nosotros tenemos nuestro Instagram y Facebook, así que tranquilamente nos pueden contactar. Y bueno, nos conocen la mayoría, así que tienen nuestros teléfonos también, así que podemos trabajar desde allí. Bien. Bueno, en Instagram los vamos a encontrar como educare2.0-bt, así que de esa forma explícitamente los encontramos, y preguntarles también, en el caso de Claudia, Verónica, en primer lugar, si transmitieron, mencionaron que son parte de un montón de instituciones educativas, esta propuesta a sus demás colegas, a sus compañeros y compañeras de trabajo, ya sea, hasta me imagino quizás, bueno, en mi época, en mi época tampoco sé tanto, se le llamaba portera, creo que hoy tiene asistente escolar, el término que se utiliza, asistente escolar, que también quizás es otra pata fuerte que te permite quizás ingresar a la cocina, que te da algo cuando necesitas, que te apapacha cuando está sucediendo algo y no solo se encarga de que el espacio esté en condiciones de limpieza y demás, ¿cómo recepcionaron? Si ustedes ya pudieron transmitir también en cada uno de los ámbitos institucionales donde desempeñan su labor, ¿cómo recibieron esta propuesta que ustedes vienen impulsando y que ahora despega aún más? Bueno, en mi caso particular, como vos dijiste, me apapachan demasiado las asistentes escolares, toda mi vida tuve una excelente relación, ese sí sería mi segundo hogar, porque son todo para mí, son toda mi contención, son todo desde el momento que ingreso hasta el momento que me voy. Nada, obviamente que siempre apoyándome, les comparto, comparto muchas horas con ellas y les compartí el proyecto tanto a las asistentes escolares como a mis paralelos y bueno, hoy publicamos y bueno, más que contento y felicitaciones, pero más que las felicitaciones a mis compañeros que me están viendo, les agradezco las felicitaciones, pero los convoco a que trabajemos todos juntos, a que nos sumemos en este proyecto porque todos somos profes, todos somos maestras y necesitamos la unión de todos para que hagamos de esto una mejor educación. Sin ustedes y todas nosotras vamos a hacer de esto una mejor educación. Verórica, en tu caso, ¿pudiste compartirlo ya? Sí, con algunos, bueno, ahora ya empiezo a viralizar todo lo que tengo, todo el material, que lo teníamos como, hasta que no tuviéramos todo en concreto, bueno, ahora sí, algunos lo sabían y ahora lo vamos a difundir masivamente, así que para que todos lo conozcan esta organización. Bueno, en el próximo encuentro nos contarán qué resultó finalmente de esa difusión aún más masiva, bueno, hoy ya lo están haciendo en la tela, así que va más allá, incluso de la institución educativa. Hilaria, en tu caso, ¿qué percibís en torno a tus compañeros? Bueno, tengo un grupo muy lindo, somos un grupo muy lindo y que enseguida estuvieron ahí. Chicos, miren, les tengo que contar algo, pero queda acá. Entonces ellos fueron los que me dijeron, cuando Claude me dijo, te necesito, fue como que, ay chicos, no sé. Y yo digo, sí, dale, 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 y ellos también están ahí, al pie del cañón, y todos quieren también formar parte de esto. Es como, todos quieren estar ahí. Bien, o sea que en toda la institución vas a hacer la vocera, más allá del curso y la carrera que vos estás haciendo. Y no tengo ni un problema de no hacerlo, la verdad, me encanta. Bien, ¿algo que te haya quedado por preguntar? No, han sido muy claras y nos han dado mucho todo. ¿Y a ustedes algo que haya quedado en este presente que nos puedan contar? Porque sabemos que después vendrá mucho más. Antes que terminemos, y no me quiero olvidar, hace 15 minutos nos comunicamos con el delegado Javier Delgado. El delegado de ANSAFE. De ANSAFE, y nos va a recibir la semana próxima, el día viernes, al igual que el ICES. Y vamos a tener una reunión con ambos, y bueno, y ahí veremos qué es lo que va a hacer. Y otra cosa más, porque bueno, uno va charlando y después surge un montón, nosotros les anticipamos que esto es una charla. Y de esta forma hoy también ustedes nos advertían, más allá de que surge desde un cuerpo docente, formador y que también va orientado a ustedes, nos decía, también es para ustedes. O sea que, ¿de qué forma también va más allá del ámbito docente, formativo, explícitamente? En realidad las capacitaciones que van a llegar a nuestra asociación civil, no exclusivamente van a ser de diferentes áreas, matemática, lengua, no. Va a ser para educación física, para periodismo, para todas las carreras. Sí, absolutamente para todas las carreras. Ya he tenido una reunión con la UNR, con el decano de Rosario, por eso mucho no queríamos adelantar, con el decano de Rosario, y bueno, hay muchas posibilidades de que traigamos a nuestra asociación capacitación para periodistas y bueno, para mucho más. Bueno, agradecerles a las tres por esto que están haciendo, por ser profes y seños, porque siempre lo siguen siendo, y de esta forma agradecerles por este nuevo compromiso y este extra compromiso que ustedes se ponen a hacer. Y bueno, Lara, por estar también desde este lugar, siendo quizá la impulsora de los jóvenes y una de las que en primer lugar va a empezar a hacer esto desde tan joven. Así que, gracias en general y por todo. Gracias a ustedes por permitirnos, darnos este espacio y agradecer a todos nuestros compañeros que quedaron, no pudieron venir porque el espacio es reducido. Y nada, mil veces gracias por acompañar en este sueño que se va a hacer realidad. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y así pasaban y charlaban con nosotras, en este caso, Lara, Claudia y Verónica. Saludamos también a toda esta familia que comienza a seguir ampliándose de Ducare 2.0, también a quien está allí detrás. ¿Cuál es el nombre de la fotógrafa? Lo vamos a dejar por ahora. Ah, bueno, lo vamos a dejar entonces. En suspenso. Claro, pero también hay mucha gente trabajando detrás. Le agradecemos también a Joaquín, que ha sido parte de la coordinación de esta entrevista y les decimos hasta pronto. Gracias. Gracias. Bien, y nosotros seguimos aquí en De la Alaceta.